Al menos tres personas murieron y 37 resultaron lesionadas, seis días de gravedad al colisionar dos trenes cerca de la localidad checa de Milavse, en la región de Pilsen, en Bohemia Occidental. El accidente se produjo sobre las 8 de la mañana, según ferrocarriles checos, cerca de la frontera de la Baviera, cuando un tren expreso, procedente de Múnich, chocó con otro por proximidad. Las imágenes del siniestro muestran las dos locomotoras completamente destrozadas y, según los medios locales, dos de las víctimas mortales son los propios maquinistas, mientras que una pasajera herida de gravedad murió horas más tarde en el hospital al que había sido trasladada. Varias ambulancias y cuatro helicópteros acudieron al lugar del siniestro para atender a los heridos y llevarlos a los hospitales. El ministro checo de transportes, Karel Havlicek, canceló su agenda y se dirigió al lugar del accidente. El prisionero explicó que las primeras informaciones apuntan a que la causa del accidente se habría provocado por un error humano, puesto que el tren expreso Múnich Praga se habría saltado una señal de parada en Domaslis antes de entrar en un tramo de vía única. Las autoridades han cerrado la línea férrea advirtiendo que no prevén abrirlas antes del jueves y han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.